Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si ya has pasado antes por aquí, me alegro de verte. Y si es la primera vez que pasas, me alegro de conocerte. Me llamo Leticia. Con este vídeo comenzamos una serie denominada como ser más sostenible. En ella os voy a ir enseñando los cambios que yo he ido haciendo en mi vida y que también podéis hacer vosotros e ir implementando esas rutinas poco a poco, de modo que podáis tener una vida más sostenible y que tenga un impacto menor en el planeta. Estos cambios van a ser súper sencillos, nada gordo ni nada que podamos hacer todo de una vez, porque probablemente si cambiamos muchas cosas y las cambiamos todas de una vez, acabemos abandonándolo todo. En este vídeo no quiero empezar a contaros directamente consejos, porque antes de empezar a realizar estos cambios en nuestra vida, dado que un cambio suele costar mucho, primero quiero que entiendas o que veas por qué es necesario cambiar, por qué nuestras actividades generan un impacto más o menos grande, cuáles generan un impacto más o menos grande y qué podemos hacer por tanto después para cambiarlas. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos test, unos cuestionarios online para evaluar nuestra huella de carbono y nuestra huella ecológica. Pero antes de nada, si este tema te interesa y no lo has hecho ya, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como os decía, en este vídeo vamos a hacer cuestionarios para ver nuestra huella de carbono o nuestra huella ecológica. Estos dos términos se suelen mezclar entre sí y realmente no son iguales, pero al final se suelen utilizar como sinónimos. Vamos a ver primero qué es la huella de carbono. La huella de carbono es una medida del número de gases de efecto invernadero o que influyen en el efecto invernadero y se mide en equivalentes de carbono. Viene a ser cuánto dióxido de carbono, cuánto CO2 producimos con nuestras actividades o con nuestro tipo de consumo y por tanto es liberado la atmósfera. En cambio, la huella ecológica es un concepto más amplio, no solo incluye los gases de efecto invernadero y el CO2, por tanto, sino que también incluye la superficie de tierra, incluso la superficie de mar, que es necesaria para la producción de nuestros bienes, nuestros alimentos y todo aquello que utilizamos o consumimos. El problema es que calcular esa huella ecológica es mucho más difícil porque evidentemente todo esto se hace a partir de modelos y teorías de relaciones dentro de un ecosistema y todo esto evidentemente es súper complicado de modelar porque son realidades muy complejas con muchas interacciones y uno no sabe realmente el efecto que puede estar teniendo a largo plazo o en otro lugar o... Bueno, es muy difícil en definitiva. Por eso no se suele utilizar tanto la huella ecológica sino más la huella de carbono y también, dado que la huella ecológica incluye dentro los datos de la huella de carbono, por eso suelen liarse y mezclarse. Así que os voy a enseñar un total de tres test, dos son de huella de carbono y uno es de huella ecológica. Vamos a utilizar la página Tridon. Tridon en realidad es una ONG que se dedica a plantar árboles en distintas partes del mundo quizás más desarrolladas o con mayores problemas de desertización porque ha habido mucha deforestación por cultivos como puede ser África o ciertas zonas de Asia. Bueno, yo de hecho participo en esta ONG, dono todos los meses y entonces me van dando árboles. Si queréis os lo puedo contar en otro vídeo, si es así dejádmelo en los comentarios. Pero me gusta que tiene un test muy sencillo, muy visual, que incluso lo puedes hacer con tus hijos o con tus estudiantes porque es bastante corto y puedes ver de una forma muy sencilla cuál es tu huella de carbono. Vamos a ver. Primero te va a preguntar tu sexo, el país en el que vives, le damos a entrar y aquí nos dice que vamos a ver lo que producimos de carbono en nuestra casa, de huella de carbono en nuestra casa, así que entramos. Como veréis, aquí te da unas explicaciones de cómo hay que ir procediendo y hay dos formas, o bien vas por los sitios y vas viendo lo que se mueve y lo vas seleccionando o bien directamente te vas aquí al desplegable de la izquierda, que es lo que yo os recomiendo y vais a ir marcando lo que tenéis y la cantidad. Por ejemplo, yo solo tengo una tele, un wifi y una consola, pues marco eso. Cadena de música no tengo, así que paso. Le damos a seguir y aquí vamos a ir viendo en la cocina los electrodomésticos, ¿de acuerdo? Y la comida. En la comida, en cambio, es bastante más complicado el desplegable, así que os recomiendo que marquéis lo que consumís. Pasamos al baño, a la lavandería, al estudio. Aquí en el garaje, yo no tengo nada de esto, así que no lo voy a poner nada. Y por último, el transporte público. Lo voy a hacer conforme a mi año pasado. Y nada, este es el resultado. Como podéis ver, aquí te viene la cantidad. Yo consumo 3, digamos, 3 toneladas y media de CO2 al año. Quizás un poco alto, pero si... Aún así, yo intento ser consciente de no utilizar transportes que requieran gasóleo, sino electricidad. Es cierto que consumo poca carne y eso también disminuye. Pero bueno, luego ya Tridon, evidentemente, como es un negocio, aunque sea un ONG, te ofrece aquí árboles y planes para poder, digamos, suprimir mediante la plantación de árboles esa huella que tú has producido. El segundo test que os voy a enseñar también es bastante bonito visualmente y es el de la huella ecológica. Te obliga también a inscribirte y bueno, por eso después os voy a dar una opción sin necesidad de inscribirse. En este test es bastante más amplio que el anterior y te permite ir diciendo las cantidades de cada cosa que vas produciendo. Así que puedes ir modificando en estas ruletitas y así puedes ser un poco más certero a la hora de dar tu huella. Luego te preguntan no solo por tus hábitos alimenticios, sino también por tu casa, por el transporte, ¿de acuerdo? Quizás más amplio en el sentido de transporte también. Y aquí ya está el resultado. Podéis ir viendo, como os decía, que incluye la superficie de tierra o de mar que tú necesitarías para tus hábitos de consumo. Pues aquí podéis ver dentro de la huella ecológica cuánto es huella de carbono, que ya os decía que estaba incluida, y la zona de tierra o de pesca, depende de lo que comas, o de pastoreo. En mi caso no aparece pastoreo y pesca porque no como pescado, bueno, intento ser vegetariana, aunque sí que es cierto que a veces como un poco de carne, pero más por problemas médicos que por otra cosa. Entonces no llega ni a siquiera aparecer porque la cantidad de carne es ínfima. Luego también podemos ver en qué categorías consumimos más y en qué categorías consumimos menos. Por ejemplo, en comida yo consumo muchísimo, en ropa, en bienes y en servicios. En cambio, en movilidad, dado que utilizo sistemas de movilidad eléctricos, pues no. Entonces aquí viene a decir cuál es tu huella ecológica, que se mide en hectáreas globales. Incluye la de carbono, quizá la un poco más baja, quizá porque he podido ser más específica que en el test de Tridon. Y cuánto supone, que eso ya lo veíamos casi en este gráfico, el porcentaje de huella de carbono, el total de la huella. Entonces te permite explorar soluciones, lo cual está genial, porque puedes ir viendo distintas soluciones en tu ciudad, en cuanto a energía, en cuanto a comida, en cuanto al planeta. Y puedes ir pensando ya dentro de lo que más consumes que puedes cambiar. El último test, como os decía, es un poco más feillo, pero más específico. Tienes que meter un periodo de tiempo de un año completo, así que yo he elegido el 2019, y vas a ir incluyendo los datos de electricidad y te va diciendo debajo, le das a calcular, y te va diciendo debajo el número de toneladas de dióxido de carbono que produces en un año en tu casa. Puedes elegir una persona o dos, el caso es que, claro, yo la factura no la tengo por persona, la tengo por mi casa. Así que he elegido, aunque somos dos en casa, uno, porque yo no sé cuánta parte de esa electricidad he gastado yo y cuánta parte han gastado otras personas, entonces, o invitados que yo haya podido tener. Luego podéis meter el tema de los transportes, ¿vale? Este también es bastante más específico en cuanto a transportes que el primero de Tridon. Y luego podéis meter productos que consumís. En este caso yo he puesto que soy vegetariana porque la siguiente opción era ya comer carne y no había como una opción intermedia de flexitariana o algo así. Y vas incluyendo el dinero que puedes gastar o que crees tú que puedes gastar al año en distintas cosas. ¿Vale? Yo he puesto unas cifras aproximadas de lo que yo creo que puedo gastar al año. Vas calculando y al final te va a dar un resumen de todas tus actividades y la suma total. Como veréis, en este caso sale 5, que en comparación con los otros dos es bastante más alto. Quizás no he escrito bien. Bueno, aquí he incluido el coche porque es cierto que sí que hice un viaje en verano y en el otro se me había olvidado y no lo he incluido. Quizás sea por eso, porque los combustibles fósiles consumen muchísimo más. Y está muy bien porque puedes ver la comparación de tu huella ecológica con la huella, la media nacional y con el objetivo mundial. Que la verdad es que ver esto es bastante deprimente. Quizás mi huella es un pelín más pequeña o si no es igual que la media nacional. Y bueno, pues también puedes ir repitiendo este test a lo largo del tiempo y viendo cómo vas evolucionando. Espero que estos test os hayan gustado y que os hayan abierto un poco los ojos del impacto que producimos. Probablemente es más alto de lo que pensabais. Y también espero que a partir de ahora empecéis a pensar dónde estáis produciendo más impacto y qué es lo que podéis cambiar. Si aún así os quedan todavía muchas dudas o no sabéis qué podéis hacer o os parece todo un abismo y cambiarlo todo es súper difícil, no os preocupéis. Para empezar, llevas un tiempo haciendo esto por un tiempo más que lo hagas, no va a pasar nada. Yo poco a poco te voy a ir enseñando en distintos vídeos qué puedes cambiar. Pero evidentemente tampoco te recomiendo que lo hagas todo de golpe, sino que vayas haciendo pequeños cambios. Mira dónde impactas más y empieza cambiando eso. Cuando esa rutina la hayas incorporado a tu vida y la tengas totalmente asumida y no te cueste nada hacerlo, cambias a la siguiente. Y así poco a poco. Porque es mejor dar pasos pequeños pero firmes y estables en el tiempo que cambiar todo de golpe y luego que se quede en nada. Así que si te ha gustado este vídeo, dímelo en los comentarios, coméntame qué test te ha gustado más, si alguna vez habías hecho un test de huella ecológica o de huella de carbono, si te sonaba de algo o no te sonaba de nada. Cuéntame tu resultado, cuéntame la opinión que tienes de tu resultado o si es un dato mejor que el mío o peor que el mío. Todo lo que quieras lo pones en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!